Hola gente de Youtube y no se escucha Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video pregnal en el que en esta ocasión estamos acá de vuelta en Black Ops 2 y que hoy les enseñaré espero que sea un video corto les enseñaré a como hacer una clase con con 16 emmm si, con 16 espacios hacer una clase con 16 espacios o 17, si, 17 esto no está disponible en el bueno y ahora se escucha muy fuerte de golpe esto no está disponible para las partidas públicas no, esto solo se puede en las partidas personalizadas es acá, o sea, crean una clase así bueno, esta la creé con 15 porque porque quise ahí no se si dice Overduged si esto, si esta cámara super fake enfoca, dice Overduged porque puse 15 en vez de 10 y esto se logra haciendo así bueno, ponés modo de juego reglamentarios doylo por equipos acá editar reglas de la partida y vas ahí donde dice clases personalizadas ah bueno y yo me voy para abajo clases personalizadas selecciones permitidas y acá pongo 17 porque si no se va a 3 y no queremos eso entonces pongo 17 y ahora si nos fijamos acá me sobran dos espacios porque no sé con qué más llenarlo bueno, y esta es la clase que tengo que es muy mala pero el lanzagranadas me salva y bueno solo eso voy a jugar ay, no lo puse los bots bueno ahora voy a a jugar y bueno bye bye